Bueno pues a la toda gente estamos aquí en un nuevo lado de The League of Legends Preasons En este caso estamos en una partidita con Anivia en mid Que bueno vamos a jugar contra... Creo que contra Twisted Creo que contra Twisted Y bueno Anivia es un campeón con el que no voy a mentir No tengo mucha experiencia Porque es uno de estos campeones que os he dicho que he aprendido a jugar Tengo en mente Ari, Anivia y Gamplas Es lo que me han intentado aprender Y luego complementario en top también en rumble Y bueno con eso también me puedo abañar más o menos las líneas El 2 mid en top y en la jungla pues como la he jugado bastante tengo algunos campeones En fin, que a lo que íbamos Estoy jugando con Señor de Extruno Ya llevo 10 de CDR porque llevo 5 en runas, 5 en maestrías con el Thunderlord Y 5 escalado por nivel, ¿vale? 5 en runas planas y 5 escalado por nivel Bueno jugamos contra Twisted y lleva DP así que si nos echa de línea va a estar jodida la cosa Más no vale Lo que me cuesta acostumbrarme es el básico de Anivia Porque aunque tiene bastantes más daños que los básicos de los demás AP Es muy lento, muy muy lento, muy lento Y eso se nota Yo lo noto mucho A mí me está costando acostumbrarme bastante Si os fijáis el daño en el básico no es malo pero muy 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 lento Son 50 en la D, yo creo que normalmente se lo han quitado 40 por ahí o 50 Vale Vamos a marsearla, es una habilidad que si la tiramos cuando el enemigo está en nuestro ulti Le hacemos el doble daño literalmente, o sea el doble Vamos Esto por aquí Parece que a Twisted no le interesa tradear mucho ahora mismo, no quiere Y nosotros Sinceramente si os ponemos a tradear vamos a fundir a su hermana Y no vamos a sacar tanto porque Empezamos a escalar en late O sea Anivia, si hay un mid laner de late por definición Junto, bueno, podríamos decir cat de toda esta gente Pero Anivia lo es O sea Anivia tiene un late increíble Entonces, bueno, pues vamos esperando Me voy a dar otro puntito a la E No creo que allí vaya a gankearme Nerly Así que el muro no lo voy a necesitar, lo dudo mucho Voy a gankearme para el mate O sea Jimmy y Ungler Soy Ungler y Rek'Sai y como me está puseando un twist Tampoco creo que me voy a gankear Rek'Sai Si lo vemos que se ha acercado mucho Si podemos intentar darle Uy, le había dado eso creo yo, ¿no? A ver, se lo pierdo Este, no Un truco para, bueno Para los APs que atacan tan lento Acercado mucho al minion Y así pues tarda menos en llegar el autoduck Que parece una tontería Pero, pues sirve Ahí me da un cartazo Vale, hay que gastar a la amarilla A ver si nos damos ya el muro Cuidado Estamos en esa masa agresiva Con nuestro amigo Twister Y a nivel de tenemos escalado Es que es muy fuerte Porque tenemos escalado muy alto Mete muchísimo Es que mete mucho Lo vais a ver, ¿eh, gente? Lo vais a ver La cual hace daño al explotar también, ¿eh? O sea, al pasar por encima Y al explotar también hace daño La explotamos nosotros dándole otra vez a la Q Y stunea A los que esté en esa área Los stunea Vale, ¿cómo va? 23, 27 Le saco algo de farm Ahí, le damos un poquitín Ahí, ahí sí Porque llevamos el señor del trueno Le vamos a meter bastante Este también lleva Pero... No sé No sé decir que nada Hemos quedado más o menos empatado En este trade, la verdad Él lleva TP O sea, ninguno lo llevamos Ignite Yo llevo Barrier Y él lleva TP Así que... Dudo mucho que... Que lo vayas a matar en un trade esos Porque ninguno lo lleva Ignite A eso me refiero Mierda, me he cliqueado, gente Cuidado Bye, Ted Lo vayas a pushar Aunque tiene TP Esta wave llega a base Llega a torre Pues que acabo de llegar la wave Vale Eh... Le hemos hecho un bye bastante bueno A Twister Y... Está probando Empezar con lágrimas Barrier las edades Me gusta bastante más Barrier las edades Sinceramente Vale Eh... Sinceramente Lo he probado y me ha gustado más De la base de las edades Y... Voy a llegar justo Me he pushado más que nada No tanto porque se le he estampado Sino porque me dé tiempo a mí a volver Porque ahora mismo con suerte No pierdo el gordete Eh... Vale, si se lo pierdo Pero la experiencia no Al menos Y ahora la wave Si queremos pushar No vamos a tener ningún problema Porque esto pushé ahora Que da gusto Si hagamos una Q Vais a ver ahora mismo El boost que le metemos Es flipante Voy a pushar de aquí Voy a pushar porque es que Si no me puede Me puede agobiar mucho Bajo torre Que da con las cartas y tal Pero como le pego una Q Vais a ver el daño Que le va a caer Es tremendo, eh Está en el blue a lo mejor Mira Mira ¿Habéis visto? Menos de media vida No sé que intento hacer A lo mejor Es que yo pensaba que iba a intentar Tirar algún ulti Para el boost Si le doy otra Q Seguramente lo mate La R es que Darla en la R O no darla en la R Se nota Y bastante Cuidado Mierda Que pena tío He plaseado Porque Me meten una cartamaría de twist Y me matan Y punto Me matan y punto Ahora estoy más bien Tocadito de maná Él no tiene pociones Así que guay En ese aspecto Yo si subo a nivel Ahora voy a subir Me voy a recuperar un montón Vais a verlo Con el catalizador Así que aquí puedo spamear un poco Mira, mira Cómo regenero Chavales Voy Está full vía No le vamos a hacer nada Nada, nada Vete, vete, vete No te calientes Que yo estoy tocando de maná Y prefiero borrarme esta maná Para tradear el mill Pero habéis visto el daño Que le ha caído ¿No? O sea Es muy 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 hardcore No Joder Esto lo voy a tanquear aquí Vale Ese, ese Cuidado Porque Tiene ulti Y no sabemos Dónde lo puedo tirar Puede ser que esté O en el azul Muy posible que esté Dándole azul El azul Codanivia De puta madre Cuidado Cuidado Tío Está muerto O no No, depende Depende A uno se lo hace seguro Y al otro Hay ahí A ver si me dejase el blue Vendría Fuah Exquisitamente Exquisito Y un pink No tengo para nada más Así que me voy a pillar esto Esa skin Es que de ver Que feísima Tío O sea Es que Es muy fea Tío Es muy muy fea Pero bueno Estás jugándolo bien Bueno Farno mata Ya Yo tampoco O sea Yo sé que Farno Va a ser muy malo Vamos a tirar aquí La R Y nos la hacemos Bastante rápido Y además Así hacemos Que nos pierda Tiempo allí Y Y la EPA El daño que tiene No gasta Tanto mana Tiene mucho daño Vamos a Vamos a pusearle Mira como pusea Estas las waves Con un blue Esto es Sonrisa O sea Es tirar Y spamear Y spamear Voy a poner Voy a quitar este túnel Porque me viene por detrás Y me la haría Vale Tengo otra vez barrier Y huevo Huevo todavía no me lo han petado Me voy a dejar esto Con el marcast O sea Marca Yo soy de eso Que no sé Cual se dice Con el marcast O sin el marcast La E sin Sin dar la R En niveles bajan Hace tanto daño Pero luego Hace 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 su daño Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Y ese flash No No Uff O sea Dieron ese flash ahí No sé si es bannick o qué Pero ha visto el daño ¿No? Vale Eh Vale Mira, mira Mira, mira Mira el flash Voy a pusear esto Dudo que me mate Si yo no lo hago muy mal No me debería matar Vale Me voy a ir base Ahora mismo el mid Es una free kill Porque Eh Tuviste sin 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 flash O sea Sabéis lo que es ¿No? Es cero movilidad Y además Como estoy viendo Que estoy usando las cartas Que no estoy usando ninguna En el momento Adecuado Menos la Que me ha metido Ahí delante De los minos Que a poco me la lía Como ahora Tire ulti Y vean Allí ahí Y la lían ¿Eh? Está en el azul Está en el azul Es que el barrier Con anivia va bien Va bastante bien La verdad Le damos la La Q ahí Ahora si en azul Pues se nota más Pero bueno Si se lo podemos quitar A la tweester Pues vendría muy bien Lo que pasa es que Ahora el puede spamear Bastante Vale A ver Lo bueno es que El catalizador La pasiva es que Cada que vez que suba Motivien nos da No sé cuánto de vida Y no sé cuánto de De maná Y eso pues nos viene bien Voy a guardar aquí Porque estoy yendo por ahí A A Rek'Sai Parece que tiene ganas de fiesta Mira Si Venga Ahora tu casa Niño Rek'Sai ¿Te vas o qué? A ver si puedo Baidearle un poco Estoy baideando Pero es que yo no puedo Hacer mucho más Nada No puedo Estoy perdiendo mucha vida A lo tonto No Joder Voy a pusear Y voy a irme a por la vara de las edades Que la tengo ya Calentita Vale Uy este bloque Me viene Más Rek'in Vamos Oh Que rabia Cuidado 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 Loco 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 Que buena Uff Casi se la marca Pero bestial La juego bastante bien En verdad Nos vamos a hacer Nos vamos a hacer La apetracia mágica Pero como ahora mismo No puedo Puedo ir directamente A por algo Como más de ap A pillar Una vara explosiva Que rabia Bueno Espérate Tengo que ir a las botas Vamos A las botitas Y un par de botas Vamos Kinespree ¿Quién está en Kinespree? No hay dinos No sé que dice Pero pongo carita triste Y ya está Como el mío está caído Puedo intentar bajar Vamos G Modo Ferrari Está ahí Está ahí Pero dale Pégate 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 con él Joder tío Nada Te va a caerse pegado Él Te va a caerse puesto A pegarse Y lo baileaba Que flipa No sé si le va a dar tiempo A tirarme en mí Yo creo que no Si tuviese más AP Pero es que mirad Lo que iba Yo esto O sea En plan Ahora mismo está bastante roto En el meta Pero Pero no sé No La verdad que no me lo he hecho Con ninguna AP No voy a mentir Sí Quita muy poco Este twist Es que no lo va a matar O sea Es que quita poquísimo Es que se lo va a hacer Urgo Tío A tu casa Niño Voy a hacerme ¡Ay! Joder tío Se ha quedado a uno De llegar otra vez Ahí Digo ya Como le sale de esto A mí me adora Voy a usar esta wey Me pierdo Porque esto ya se llama Gridear La R la ponemos Solo el tiempo que queramos Es como la ulti De Swain Pero gasta bastante manada Con lo cual Pues tenemos que pararlo O sea Gasta bastante manada Se tiene mucho tiempo Si limpias una wey Y vas alternándolo Pues no del todo Estás un poco muerto Estáis un poco muertos En general Menos Vayne Pero voy a intentar bajar A ver si va a ir De la Karmita Se lo ha marcado Una APRO Y me la marco yo ahí Llevo Es preocupante en parte Que llevo bastantes kills yo Pero bueno Están repartidas las otras Es que si no Si solo tengo yo el daño Está jodida la cosa Porque Los carros El carros Está muy feteado Ya se me ha pasado el blue Ah no Si no me lo he hecho Ya se me ha pasado el blue Que no Lo tenía en mente Hacerme Y no me lo he hecho Al final Pero voy a dejar que llegue a torre Porque Mierda Joder No puedo estar nervioso No se que he hecho Tío Nada Voy a hacerme el blue Con tranquilidad Que ya estamos viendo Que rinde Que no lo hagamos No 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 me la lies así Tío Voy a tirarle la E Que mete bastante Si me lo quites Mira Ahora mismo Si tuvieses trolearme allí Y joderme la vida Sería quitarme ese blue Mira Mira como piarra Cañaca 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 Ta muerto ya Ñaca Rango Locu en verdad es grande Solo la podemos explotar Antes de que llegue al rango máximo Dándole a Locu otra vez Vale Ahora fijaos Fijaos el mana que regeneramos Con el catalizador Pues que parece tontería Pero estelita Y eso Ah vale Que aquí no había dos Se había olvidado A bussear No A casa Muro en la boca Uy Que año más rico Uy Tan riquín Me la juego y le tiro flash O que No Veis ahí por ejemplo Explotó Y a Locu muy rápido Si me frasea Tengo que tener cuidado Se morirá Madre mía Madre mía Vale Vamos base Tenemos el rabadón calentito Aquí eh Uy ¿Cómo va a caer? ¿Cómo va a caer? A nivel SP dicen ¿Sabes? O sea Llevo 6 kills ¿Qué te esperas? ¿Acaso nunca has visto un tweeter con 6 kills? También te one shotea Y a nivel B me salga más fácil Pero Si es su mecánica Es que la Q Joya de dar La E Telita Para darla con la R O sea Tienes que tener Cosillas Mira, mira, mira Ñaca Madre de Dios Os veo Te veo más negro Que tu sobaco Lucian Con la R activada Que se me lo voy a decirlo Cada vez que hace daño Cuenta como si estuviese dando un ataque Con lo cual se activa a Thunderlord Entonces Con la R Con que esté Dos o tres segundos ahí Como pasa ahora Que no sé si habéis dado cuenta Pero a mí se le activa a Thunderlord Que vamos Con Anivia Sin duda El Thunderlord Mucho mejor Que la Maestría de AP Con 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 Ari No sé qué deciros Por ejemplo Pero con Anivia Si lo tengo claro Tío Con Anivia Es que son brutales Y ahora mismo Tengo ya El Rabadonze Bien calentito Yo creo que Triste la idea Que hay que quedar poco Para ragguetear Vale Vale No te calientes ahí Tanto Que yo estoy tocadete de mana Bueno ahora Es que mirad como sube mana Sube muchísimo Con la tontería De catalizador Ay Ay Tengo huevo Tengo huevo Vale Me tiro Barrier Porque antes que tirar Flash Y el huevo Prefiero tirarme el Barrier Creo que es lo que menos Se detiene de todo Estoy intentando Más bien con Anivia Al aguantar Con Anivia Bastante bien Pero Ahora mismo Como tienen bastante AD Prefiero Pero nada más por repetidas A veces bastante No quiero ser repetitivo Ahí va la redundancia Eh Voy a pillar Zonya Porque tienen Lucian Rexha Y Queen O sea que Voy a pillar Menos Twister Todo son a D Uy Si le he dado esa karma La W tiene un rango Que a mi parece Bastante Bruto Bastante Bastante ¿Cuánto queda Blue? 7 Voy a hacérmelo Vamos G Manos libres Uy No te resistes otra vez Espérate Espérate Que llegue Espérate No te pongas nervioso Que así lo guansateamos También a Bloom ¿Verdad? Vale Vámonos Uh Como se ha jugado Ahí la Carmita Todavía no se han petado Huevos En todo lo que Hamos de partida Mira eso Un poco raro Pero bueno De faro no vamos tan mal Para lo que yo soy acostumbrado Además llevo Unos de guild O sea que Casi cuela Es que una de estas Ahora mismo Hacemos Es que hacemos Un cojón O sea el doble De unos 400 y pico Metemos De 800 o más Que vamos la bota De petración mágica Ahí el ganchete El buen ganchete Al que pide con la cua Ahora mismo lo reviento Y punto O sea es así Al que pide con la cua Lo one shoteo Tengo que dejarlo tuneado Si no No sirve Lo que pasa es que Bajo torres Se mueven tanto Que jodida Dar las cuas Ahí Ahí si Tengo yo El agro de la torre Eso no me gusta Mira mira Toma Esto ha sido 78 Lo que os he dicho For real ¿Sabes? Es que este daño Es que Estoy marcándome el carro De una manera Joder es afk Mira esta afk No se Vamos a por el zonja Oye es que me ha llevado poco En verdad Para completarlo Oye se me ha olvidado Petar Voy a guardar por aquí Me hago mi perfecta Aquí nadie me mata Coño ¿Veis? Ahí le ha petado muy rápido Voy a guardar aquí 3.065 Tío Es que me queda un poco Voy a vender el pink Lo voy a haber puesto Pero soy imbécil Vamos a por el zonja Voy a esperarme Son 65 Así que no es nada GG Bueno pues nada gente Eso ha sido todo Ya habéis visto El daño Atroz Que tiene Atroz